Buenas tardes alumnos, mi nombre es Antonín Robles, maestro en Educación e Ingeniería de Sistemas Computacionales. Pues bueno, darles la bienvenida a este curso de Probabilidad y Estadística para T-Seguro en Mantenimiento. Los grupos aquí aparecerán las claves de acceso para la plataforma AntoLMS en Scology y pues saben cómo estará la estructura, trabajamos con una carpeta de materiales, trabajamos con una carpeta donde vendrán exámenes y guías y obviamente las actividades que se desarrollarán en la plataforma y en el aula. Espero que les sirva el trabajo en las plataformas para el beneficio de este curso. Bienvenidos.